Este programa se llama Registro Civil Itinerante. En este caso estamos haciendo esta semana operativos en la ciudad de Viedma. Estamos concurriendo a las escuelas. La idea es que el Registro Civil se acerque a la ciudadanía. Estamos realizando trámites gratuitos. En el día de ayer estuvimos en el barrio San Martín. Tuvimos una gran concurrencia de público y se acercó gente de la comunidad del barrio, en este caso, a hacer consultas con respecto a los trámites que se están tomando. Cuando nosotros nos acercamos a una escuela, el operativo es exclusivamente para los alumnos de la escuela. ¿Qué sucede? También tenemos previsto empezar a trabajar en conjunto con otros estamentos del Estado para poder llevarlo al barrio y que el operativo sea abierto a ese barrio. Es algo que está previsto y estamos organizando aún. Mañana vamos a estar en la escuela del 20 de junio en el barrio América. Continuamos con el operativo la semana que viene en San Antonio, Las Grutas y Sierra Grande. La idea es hacer operativos en distintos lugares de la provincia y también en la ciudad de Viedma, por supuesto. Estamos abocados a lo que es renovación entre 5 y 8 años. En el caso de hoy, que es una escuela primaria, bueno, mañana también, desdoblamos los operativos en cuanto a escuela primaria y secundaria. En el caso de que se realice en una escuela secundaria, la renovación de DNI es entre los 14 y los 16 años. En ambos casos, los papás, cuando hablamos de chicos de escuela primaria, recomendamos que se acerquen a la institución. ¿Por qué? Porque pueden hacer también el trámite de cambio de domicilio. Entonces, los papás pueden referir el nuevo domicilio, que ese va a ser el lugar donde van a recepcionar el documento nuevo. Bien, ¿y cuál es la documentación, los requisitos que tienen que tener para hacer este trámite? Bien, si tenemos documento, sí, porque también puede suceder que lo hayan extraviado, lo tenemos que llevar. Si tenemos partida de nacimiento, la pueden acercar también, pero no es indispensable. Si es necesario la partida de nacimiento, en caso de que no tengan el documento en físico. Nos estamos manejando con lo que son las redes sociales del Ministerio de Gobierno, y déjame aclarar que todos los operativos que estamos haciendo son gratuitos en el caso de DNI. Por ahí el trámite de pasaporte sería mucho mejor presentarse en las oficinas que nosotros tenemos para tal fin. En todas las localidades tenemos nuestras oficinas a disposición, pero el pasaporte no sería un trámite gratuito. La campaña es básicamente de DNI y es gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias!